Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar a todas, a todos los vecinos de San Antonio de la Isla que nos acompañan el día de hoy, en un día muy importante que nos da mucho gusto porque estamos haciendo entrega de este parque que van a disfrutar las familias de San Antonio de la Isla. Le agradezco al presidente municipal que nos reciba el día de hoy, muchas gracias. Y me da mucho gusto, lo decía María hace un momento, ella lleva muchos años viviendo aquí, desde que tenía ya 25 años. Y este parque que se hizo hace varios años no se había rehabilitado, no se había actualizado, no se había modernizado. Y hoy más que nunca, siempre lo valoramos mucho, pero hoy más que nunca valoramos esos espacios recreativos, parques, deportivos, espacios al aire libre, donde podamos disfrutar, compartir, convivir con nuestra familia. Y desde que empezamos la administración en el gobierno del Estado, impulsamos un programa que se llama Vive tu Comunidad. Este programa lo que hace es rehabilitar, construir nuevos espacios para hacer deporte, para pasear en familia, espacios culturales, para la convivencia, para que los jóvenes practiquen deporte. Y hoy estamos entregando uno más de estos espacios que hemos entregado en todo el Estado de México. Nos da mucho gusto porque prácticamente en 20 años no se había rehabilitado este espacio. Las vecinas, vecinos de este, sobre todo quienes están cerca de este parque, a lo mejor ya ni lo utilizaban, porque estaba abandonado. E incluso cuando estos parques están abandonados, se acaban convirtiendo en un espacio de riesgo porque puede haber espacios donde se junten los jóvenes y quizás se preste para la drogadicción o incluso para cometer actos delictivos, porque hace falta seguridad y empiezan a ser oscuros, empiezan a ser sucios. Y esto afecta la seguridad de estas colonias que están alrededor del parque. Por eso nos da mucho gusto que el día de hoy estemos entregando esta rehabilitación de este parque para beneficio de todas las familias. Nos da mucho gusto hacerlo además en esta semana en donde por primera vez, después de 15 meses que hemos vivido de esta pandemia, pasamos al semáforo verde en el Estado de México. Nos da mucho gusto porque eso significa que vamos avanzando bien, significa que va disminuyendo el ritmo de contagios, de hospitalizados. También significa que hemos avanzado mucho en la vacunación. Ya terminamos de vacunar con su segunda dosis a todas y todos los adultos mayores del Estado de México. Seguimos con 50 y más, ya empezamos hace aproximadamente 10 días con 40 y más, ya concluimos la vacunación de maestras y maestros para ya empezar con este regreso a clases, que hablaremos más adelante. Pero poco a poco nos ha permitido ir retomando la normalidad. Y nos da mucho gusto que en esta semana que estamos retomando el semáforo verde y ya prácticamente abriendo todas las actividades, ya casi todas las actividades pueden seguirse, siguiendo o cuidando las medidas preventivas, el uso del cubrebocas, la sana distancia, pero ya poco a poco regresando a esta normalidad. Y disfrutar cada vez más de esos espacios al área libre como los que estamos entregando el día de hoy, que nos ayudan a promover el deporte, la convivencia familiar, las actividades recreativas, espacios para los jóvenes y también nos ayudan a recuperar la seguridad, porque entre todas, entre todos van a cuidar de estos espacios. Les pusimos también luminarias para que en la noche se pueda utilizar y también para que esté seguro. Y esto nos ayuda a ir recuperando tranquilidad y seguridad en distintas colonias, municipios de todo el Estado de México. Entonces, primero que nada, muchas felicidades. Felicidades a las vecinas, a los vecinos de San Antonio de la Isla, que el día de hoy reciben esta unidad deportiva y que se convierte en una más de las que estamos rehabilitando en todo el Estado de México. Ya son más de 59 unidades que estamos entregando y rehabilitando en distintos municipios del Estado de México para beneficio de las familias. Y así seguiremos haciendo nuevas, reconstruyendo algunas, rehabilitando algunas otras para entregarlas y que además sea responsabilidad del municipio y de los vecinos cuidar de ellas para que estén en buenas condiciones y para que se conserven y se mantengan como el día de hoy la estamos entregando. Muchas felicidades a todas y a todos los habitantes de San Antonio de la Isla porque reciben el día de hoy esta unidad. Muchísimas felicidades. Y quiero aprovechar, bueno, el día de hoy estamos retomando ya una dinámica distinta a partir de haber concluido el proceso electoral en el Estado de México. Quiero saludar a los medios de comunicación que no nos habíamos podido ver porque no habíamos… en la etapa electoral no se puede, tenemos que ser muy respetuosos del proceso y estos últimos meses no habíamos podido tener la oportunidad de estar con ustedes y de tener eventos que podamos darle una difusión sobre las actividades que como gobierno estamos llevando acá. Lo primero que quiero decir es que el Estado de México tuvo una jornada en paz, una jornada en orden, con una gran participación, en donde la mayoría de las familias del Estado de México pudieron acudir de manera libre, voluntaria, a emitir su voto. Una jornada en donde algunos incidentes que hubieron de manera aislada, de manera muy aislada, fueron atendidos oportunamente para permitir que esta jornada se llevara a cabo en paz, en orden y con la libertad de expresión para todas las familias del Estado de México. Quiero reconocer la amplia participación ciudadana, más del 54% de quienes podían ir a emitir su voto lo estuvimos haciendo el día domingo, el día de la jornada electoral y también quiero hacer un reconocimiento a todas y a todos los funcionarios de casilla, ciudadanas, ciudadanos que de manera voluntaria estuvieron participando en la organización, en el proceso de toda esta jornada electoral para que las ciudadanas, los ciudadanos, nos expresáramos de manera libre y de manera voluntaria. Quiero también reconocer a las autoridades electorales que hicieron un extraordinario trabajo organizar la elección más grande que habíamos tenido en la historia de nuestro país. Es un ejercicio complejo de mucho reto de organización y ha salido de una manera muy favorable en cuanto a la organización y la participación de este proceso electoral. Entonces, un reconocimiento también a las autoridades electorales por llevar a cabo este proceso como fue de manera participativa y con una muy buena organización. Y también, pues ahora han concluido las campañas políticas. Es momento de dejar atrás las campañas políticas y de pasar a un trabajo de manera unida, de manera conjunta, hacia adelante. Mi gobierno siempre se ha caracterizado por ser un gobierno de diálogo, un gobierno respetuoso, responsable, que busca trabajar, trabajar con todas las expresiones políticas para darle resultados a las familias mexiquenses. Y el día de hoy hago un llamado a todas las fuerzas políticas a que podamos trabajar en unidad por un proyecto que se llama Estado de México. Que una vez concluido este proceso electoral, podamos dar la vuelta a la hoja para seguir hacia adelante trabajando por el bien de las familias mexiquenses. Eso es lo que esperan las familias del Estado de México de nosotros. Que podamos trabajar de manera conjunta, que podamos llegar a acuerdos, que podamos ponernos de acuerdo, que podamos trabajar de manera conjunta, siempre buscando el bienestar de las familias del Estado de México. Esa ha sido la voluntad de mi gobierno desde que iniciamos. Y hoy hago un llamado a todas las fuerzas políticas y a todas y a todos los que participaron en los procesos electorales, a las candidatas, candidatos, a quienes ganaron, a quienes compitieron y a todas las expresiones que formaron parte de este proceso, a que podamos trabajar de manera conjunta por el bien de nuestro Estado. Así lo hemos hecho a lo largo de estos años, a lo largo de nuestra administración, y así lo seguiremos haciendo hasta el final de nuestra administración. De manera conjunta, encontrando los puntos de acuerdo para encontrar las soluciones que requieren las familias del Estado de México. Y estoy seguro que de esa forma podremos salir adelante y, sobre todo, podremos atender y resolver los principales retos que enfrentan las familias de nuestro querido Estado de México. Muchas gracias a todas, a todos por esa participación. Y aquí gana, gana el Estado de México. Gana la ciudadanía que participó. Gana una jornada electoral en orden, responsable, en paz y en tranquilidad. Y ahora nos toca seguir trabajando para ayudar a todas las familias mexiquenses. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes.